Justina, ¿provocó la separación de ustedes? Mirá, es un tema muy delicado, Mirta, la verdad que ya que pasó el tiempo, si uno habla con los terapeutas, todos coinciden en que después de un fallecimiento o te une o te separa. En nuestro caso, fue la separación, que bueno que lo preguntás, porque fue en un momento muy vulnerable de nuestras vidas, el peor momento, te diría, donde hubo también mucho desamparo, de todo tipo. Así que yo me quedé con mis hijitos. ¿Desamparo o sentirse sola? ¿Te sentías sola? Desamparo sola, sola emocionalmente. Uno quiere siempre estar con el papá y con la persona que compartió casi 15 años y nada, de eso sucedió. Y esto no tiene que ver con una crítica, yo creo que cada uno hace el duelo como puede. Me parece que esto tiene que ver con un valor que es importante, que es en un momento de tanta angustia, me parece que hacer que esa angustia sea peor todavía no era necesario, porque uno se puede separar y en eso no hay ningún problema. No es la separación en sí, sino cómo, no es lo que hace esa persona, sino lo que no hace en un momento de tanta angustia. Y bueno, y separaciones como todas las mujeres, hay muchos casos de mujeres separadas que siguen adelante, yo estoy mucho mejor. Si vos me preguntás por el momento en particular, fue muy angustiante para mí, fue muy duro, muy duro para mis hijos también porque no entendían nada, de repente su hermana se muere, su papá se va. Qué dolor para tus chicos también. Mucho. Qué dolor. ¿Qué edad tenían? Y ellos tenían ocho y seis. Muy chico. Ocho y seis. Muy chico. Sí. Pero la verdad que, bueno, nada, uno como mamá es como que hace esto. Y nada, buscar terapeutas. Yo estoy muy acompañada, gracias a Dios, no solamente por los profesionales a quienes quiero y admiro y me han ayudado mucho, sino por un grupo y un sostén enorme que son mis amigas de toda la vida. Que cualquier cosa que me pasaba, tres de la mañana dormían conmigo. Ocho de la mañana buscaron los chicos para que llevarlos al colegio porque muchas veces yo no podía. Así todo, yo al mes y medio que falleció Justina comencé a trabajar y la verdad que mi profesión, yo soy odontóloga, trabajo con chicos. Odontóloga infantil, ¿no? Sí, me da mucha satisfacción y me ha sacado mucho adelante. Mi grupo de trabajo. Tuve la suerte, y yo siempre digo que esta es Justina, cuando me mudo con los chicos, y estábamos los tres, yo me mudé a un departamento muy chiquito, me desee de todo, venía de una casa muy grande, vino una persona que la quiero nombrar porque fue una ayuda importante, no solo para mí, sino para mis hijos. Cuando uno, ustedes saben que cuando uno es mamá y tiene que trabajar y tiene que hacerse cargo de todo, ¿con quién dejas tus chicos? ¿Con quién dejas tus chicos? Claro, claro. Que no es un tema menor después de semejante situación. Y vino Mavi a nuestras vidas. Mavi Toledo, te quiero, te mando un beso. Que cuida mejor que nadie a mis hijos cuando yo no estoy, que estoy trabajando. Así que eso también, o sea, volver a rearmar todo, absolutamente todo, para salir adelante. Así que bueno, transformándonos, Mirta. La realidad es eso, con amor, con verdad, seguir para adelante. Lo has explicado muy bien, muy bien y con mucho sentimiento, ¿no? Porque son...